Son cosas raras, ¿verdad? Viejas y ajadas. ¿Es esto lo que llaman maya? ¿O es azteca? ¿Se te dan bien los acertijos? Rompecabezas y razonamientos. No soy peor que otros. ¿Por qué? Creo que tienes un talento natural. Tu modo de pensar. Tu forma de comprender el mundo. Yo no estoy tan seguro. Hablas de cosas raras y no entiendo ni una palabra. Sube ahí arriba, ¿quieres? Necesito tu ayuda. Concentra y enfoca tus sentidos. Mira más allá de las sombras. Entra en la materia. Hasta que contemple. Resplandor. Un resplandor. ¿Lo comprendes? Eso creo. Ya he visto algo parecido. Un brillo como de rayo de luna en el océano. ¿Qué? No. 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 Todos los hombres y mujeres de la Tierra tienen una especie de intuición muy oculta. He tenido esta sensación... Tienes talento, Eduard. Tiene un aspecto raro. ¿Vale algo? Nada que puedas gastar. Pero si las encuentras todas, pueden llevarnos a algo grande. ¿Cuántas? Varias docenas, creo. Por aquí. Te enseñaré otra cosa. Aquí he encontrado otra cosa. Creo que es tu secreto. Te sorprenderá todavía más. Esto es un auténtico misterio. Hemos llegado. ¿Qué te parece? Creo que el señor Dukas guardaba muchos secretos. Sí, y mira. Una escalera sólida que Dios sabe a dónde llevará. ¿Qué es lo que crees que hay arriba? Por lo que sé de Dukas, no me extrañaría encontrar un amplio surtido de instrumentos de tortura y depravación. Una doncella de hierro o una colección de aplastapulgares. O una pera de langustia. No es la mejor forma de empezar. Pero es una buena pieza. Prueba con la llave de Dukas. La primera. Solo quedan cuatro. Sí. Puede que las tengan estos cuatro templarios. ¿Ves los nombres aquí? Los han enviado a matar a estos cuatro objetivos. Vaya, es el mapa que vendía el gobernador Torres en la Habana. Dijo que indicaba los campamentos asesinos. ¿Entonces crees que les debes una advertencia? Si es que te late un corazón en ese pecho. Supongo que podría. Si me lleva a las otras cuatro llaves. Una mala excusa es mejor que nada. Cuando me llevan una biblioteca. Si me lleva a las otras cuatro lohー. No. Si. Si. No. No. Con, no. Ni. Suicare. ¡Gracias! 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 ¿Ya te vas? Creo que esta cala te sienta bien, Edward. Mejor que tu traje. ¡Venga ya! Somos piratas, Kid. Cogemos y somos lo que queremos. Hombres hechos a sí mismos. Pero eso no eres tú. No eres así. ¿Y quién soy? A veces cuesta saberlo. Pero sé que te gustan las presas peligrosas. ¿Hablas del observatorio? Creo que sabes más de lo que soltaste en la sala. Te diste cuenta, ¿eh? Búscame en la latitud 20 grados y 3 minutos al borde de la costa de Yucatán. Dentro de unas semanas tendré algo que enseñarte. ¡Vamosios! ¡Vamosos! ¡Vamosos! ¿Tienes un momento? Necesitaré dinero para construir el astillero, Capitán. Cuanto antes tenga el oro necesario, antes dominaremos los mares. Concedeme un minuto, no más. Los hombres carecen de un lugar donde putañear y emborracharse. Con ayuda de un poco de dinero abriría un establecimiento en condiciones. Habría ron para tumbar al más duro de los marineros. ¿Tienes un minuto, Capitán? No me andaré por las ramas, Capitán. Necesito dinero para levantar un pequeño emporio. Estaría muy agradecido. Y una tienda local proporcionaría productos útiles. Buenas tardes, Edward. El Capitán al timón. Hola, Capitán. Hemos encontrado un alijo de cartas náuticas y libros de contabilidad dispersos por el pueblo. Los encontrarás en el camarote del Capitán del Jackman. Son de calidad. Cartas náuticas y libros de contabilidad. Van a venir bien si organizamos nuestra propia flota. Justo lo que pensaba, Capitán. Echa un vistazo y dime qué te parece. ¡Tranathieu! ¿Cómo se empiezan? ¿Cómo se empiezan? ¿Cómo se empiezan? Gracias por ver el video. 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 ¿Cuándo vamos a seguir hoy? Es un buen día para hacer malojes. Seguro que mis hombres lo comprenderán siempre que consigamos algún botín por el camino. Pondré rumbo a Tulum. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡A este gol, Capitán! ¡Un náufrago superviviente! ¡A este gol, Capitán! ¡A este gol, Capitán! ¡Un náufrago superviviente! ¡A este gol, Capitán! ¡A este gol, Capitán! ¡A este gol, Capitán! ¡A este gol, Capitán! ¡Un náufrago superviviente! ¡A este gol, Capitán! ¡Un náufrago superviviente! ¡A este gol, Capitán! ¡Un náufrago superviviente! ¡Desplegando las venas! ¡Cajemos el viento con todo lo que tenemos! ¡A estribor, Capitán! Hay un hombre en el agua, capitán. Parece que está vivo. ¡Amarrad un poco las velas! ¡Linad con fuerza, recoged velas! ¡Linad con fuerza! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El capitán del timón. 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 ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Agarraos bien! ¡Agarraos, impacto! ¡Agarraos! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Agarraos fuerte! ¡Agarraos bien! ¡Fuego! ¡Agarraos! 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 ¡Fuego! ¡Agarraos, impacto! ¡Agarraos! ¡Fuego! ¡Agarraos bien! ¡Agarraos bien! ¡Agarraos fuerte! ¡Fuego! ¡Agarraos! 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 ¡Agarraos bien! ¡No podemos dejar que ese monstruo no haga nada! ¡Agarraos! ¡Cacemos el viento con todo lo que tenemos! ¡Fuego! ¡Agarraos bien! ¡Fuego! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!